Hola, soy Pedro Rovetto, Trainer Certificado de Ableton en Bogotá, Colombia, y hoy quiero mostrarles cómo podemos usar el Audio Effect Shifter como un multi-efectos dentro de Ableton Live. Bueno, y como les decía en el inicio, este video es para mostrarles rápidamente una de las herramientas que he descubierto recientemente en Ableton que se ha vuelto muy interesante para llegar a nuevos sonidos. La premisa partió un poco de que cuando estamos produciendo y haciendo música y estamos constantemente trabajando, usualmente acudimos siempre a las mismas herramientas, los mismos efectos, los mismos sonidos que conocemos porque es una forma de llegar rápido a la idea musical que tenemos en la cabeza. Y Ableton tiene muchas herramientas que a veces no conocemos, yo particularmente hay ciertos efectos que sé que están ahí, entiendo que hacen, pero no los uso con suficiente frecuencia. Entonces dándome la oportunidad de conocer nuevas cosas, me puse a indagar y entré en este folder de pitch y modulación de los Audio Effects y descubrí a este, que es el Shifter, que ya lo vamos a arrastrar ahí. La idea inicial que yo tuve es que debe ser un Pitch Shifter que debe cambiar, digamos, la tonalidad del audio que está recibiendo y sirve para hacer algunos efectos de manipulación de la afinación. Pero lo que no me esperaba es que es un efecto con un LFO interno, un Delay, un Drive, puedo afectar Pitch o Frecuencia, puede ser un Ring Modulator. Entonces tengo como una serie de multi efectos en un solo dispositivo que de una forma muy interesante me permite llegar a efectos que no esperaba, nuevos, pero también me permite recrear efectos como un trémolo o un chorus de una forma novedosa y no típica. Entonces vamos aquí a tirar el Shifter, apaguémoslo, escuchemos primero nuestra fuente, en este caso estoy usando un Rhodes porque alto contenido armónico nos va a permitir escuchar muy bien esto de la afinación, entonces... Ya tiene un poquito de trémolo, un poquito de onda, pero vamos a llevarlo más allá. Sendamos el Shifter, entonces dejamos el Dry Wet al 100 y obviamente si cambio aquí una octava arriba... Ahí está, esto es lo que hace un Pitch Shifter, perfecto. Pero lo que nos interesa acá es este control que se llama Fine, que es en centésimas de tono y no en semitonos. Vamos a subirlo acá, 10 para que escuchemos, ahorita ajustamos. Y vamos a coger el LFO interno y vamos a subirle. Recuerden que estamos en el modo de Pitch, entonces dejémoslo ahí en 0.50 Hz y vamos a subir aquí la cantidad de esta onda triangular. Y si bajamos el Rate, muy suave... Instant Lofi. Entonces esa cosa que es como el Warble del tape, que se descalibra un poco, anda más lento, más rápido y eso afecta como escuchamos el audio. Lo podemos lograr rápidamente con este Shifter. Obviamente tenemos la gran ventaja aquí, el control del Dry Wet, entonces podemos aumentar el Amount. Y ahí ya lo que empiezan a oír es ¿qué? Un Chorus, porque entonces ya tenemos una mezcla de la señal directa y la señal procesada. Entonces aquí bajemos el Amount, bajemos a una onda senozoidal y bajemos el Rate un poquito. Escuchémoslo completamente el efecto. Ahí está. Chorus. Pongámosle Wide, entonces esas centésimas de tono le hace un Spread, lo riega en el estéreo. Más sensación de Chorus. Entonces podemos ir desde Lo-Fi, sumámosle aquí el Amount. Chorus. Chorus. No. Vamos aquí vamos aquí. No, escurrimos. Y ahora ponemos aquí un sb La canción, la canción. Vamos a ver. empezamos ya a entrar en cosas parecidas al glitch volvamos con esta onda cuadrada a pitch sincronicémoslo con la canción y ahora pongamos en frecuencia un trémolo con un pulso desparejo super interesante ese efecto ahora tenemos un delay acá muy sencillo completamente digital sumamos un poquito de delay a esos acordes y lo que se lleva el efecto es la repetición, el feedback vamos al pitch por ejemplo entonces ahora es un delay donde las repeticiones son las que tienen el carácter del LFO que es genial para lograr delays no convencionales volvamos incluso aquí al triangular análogo es como un space echo descalibrado cuando ya la repetición la cinta está muy desgastada las cabezas no están bien alineadas se frenan un poco ¿qué pasa si cambiamos el delay a milisegundos? empieza uno a perderse en los efectos y ese siempre es el mejor indicador de que tienen un buen efecto adelante porque adelante de ustedes porque les va a permitir explorar y siempre van a llegar a lugares que son de alguna forma utilizables en alguna producción y por último tenemos el modo de Ring Modulator que digamos es convencional muchos lo conocemos por los pedales de Moog ejemplo apagamos el delay tenemos un drive saturación aquí sin osuidad conmigo 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 es increíble realmente el shifter las cantidades de sonidos y lugares a los que uno llega con estos controles explorando pueden darle a uno horas de búsqueda sonora y con unos resultados muy favorables que casi uno siempre puede usar no sabía por shifter me despistaba mucho el nombre pero realmente mi cabeza lo veo como un multi efectos tan a gusto con el que lo tengo en mis colecciones para acceso rápido y es uno de los efectos nativos de Ableton a los que más acudo para manipular sonidos y llegar a lugares que no me esperaba ahí les dejo ese tipcito para que se familiaricen con shifter lo usen en sus producciones, en sus canciones recuerden soy Pedro Robeto, trainer certificado de Ableton en Bogotá, Colombia nos vemos pronto y sigan haciendo buena música en el próximo video Gracias por ver el video.